Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal estás, Carlos? ¿Cómo va todo? Muy bien. Pues mira, la verdad que bien, vamos mejorando. Ayer estuvimos dando un paseo con la familia por Central Park. Llevamos un par de días, la verdad que contento, el parque está precioso, el clima está empezando a ayudarnos a salir un poquito más a la calle y al final la verdad que nos da esa energía para estar con esta nueva normalidad que nos gusta llamar ahora. Hola, Mar, buenas. ¿Qué tal? Hola, muy bien. ¿Y vosotros qué tal? Encantada. Pues muy bien. Ahí le estaba contando a Juanto que adaptándonos a esta nueva normalidad que nos gusta llamar. Como sabes, yo estoy aquí en Nueva York y bueno, pues ahora estos últimos días que el tiempo empieza a acompañar, pues saliendo con los peques un rato a Central Park, a dar un paseo y intentando que el sol nos dé un poco de energía en estos días de confinamiento. ¿Qué tal por ahí por Barcelona? Pues la verdad que muy bien, total. O sea, total me refiero al igual que tú. Yo vivo al lado de la playa, con lo cual se me está haciendo mejor porque la mínima vez que me dejan pasear estoy delante del mar. Entonces, muy bien. Y como tengo perro y niña, puedo salir a las horas que no son las ramblas, porque si no, las horas de deporte es imposible. Así que bien, de momento lo llevo bien. Pues nada, oye, yo voy a, ¿cuánto? Voy a directamente al grano, ¿vale? Así que, a ver, Nahomar, para, bueno, que nos contaras un poco, ¿no? Sé que, bueno, pues eres emprendedora, has estado desarrollando negocio en Asia, has ayudado a empresas a su expansión en otros mercados. Cuéntanos un poco tu experiencia. Sí, a ver, yo en el 2005 me fui a Hong Kong, a la aventura total, no sabía que me encontraría y tal, pero mi idea era irme a vivir a Asia, ¿no? Pensaba que era el presente en aquella época. Y nada, ahí monté tres y medio, tres empresas y medio, que distribuían básicamente producto desde Europa. Yo traía producto desde Europa u otras partes hacia Asia-Pacífico y Turquía. Entonces, Asia-Pacífico era desde China, India, Pakistán, hasta Australia y, bueno, Turquía, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, fue una experiencia brutal, ya que, bueno, tuve que lidiar con mis situaciones en diferentes rocambolescas y, a veces, muy surrealistas. Porque, o sea, era depende de en qué país estaba, ¿no? Entonces, básicamente, yo creo que ahí fue muy interesante porque desarrollé lo que fue el tema de empatía cultural, ¿no? Porque, o sea, era eso que más, yo creo que es mi gran bagaje que saqué de allí, que, o sea, al final es, tienes que enfocarte con quién estás hablando, si es un pakistaní, que no es lo mismo que una persona, que un chino, que un tailandés o que un turco o que un australiano, ¿no? Entonces, aparte, y eso me encantaba. O sea, a ver un poco era el... ¿Cómo coger a esa persona? No para venderle la moto, ¿eh? Porque, o sea, al final yo vendía, pero sí que era para aprender, ¿no? Para entenderlo y luego apreciar estas diferentes culturas, ¿no? Entonces, básicamente, esto estuve ahí 10 años, luego volví a Barcelona y me metí de lleno en el mundo de las startups, me metí mucho en el tema de foodtech y luego también hice un... estuve un año trabajando con Techstars, que es una aceleradora americana y con ellas que estuve, pues, desarrollando en lo que es el mercado europeo, ¿no? Y nada, luego me metí otra vez en otra startup mía y ahora he empezado con Singular hace... en el confinamiento, hace un mes. Marc, tú estás encargada dentro de Singular en el desarrollo de negocio internacional y a mí me impresiona mucho lo que has dicho de la flexibilidad, porque, joder, el entorno en el que has estado, has estado trabajando y desarrollando, que verdaderamente, uno no lo piensa, pero está casi el 33% de la población con la que te has mezclado, con la que has trabajado, con una docena de religiones, de culturas, una por cada 50 kilómetros cuadrados, o sea, pero que ha sido muy impresionante. Siempre oigo la palabra flexibilidad y una de mis frases favoritas que es lo único que es fijo es el cambio constante. Cuéntanos tu punto de vista de la flexibilidad, porque esto lo tengo súper claro, yo que también soy el más mayor de vosotros, solo veo cambio durante todo el tiempo y ahora parece que más. Cuéntanos cómo se lleva el tema de la flexibilidad en tiempos de pandemia, pospandemia... Sí, yo creo que esto, o sea, esta pandemia... A ver, yo soy una persona que, como se dice en catalán, damena, ya por defecto, intento positivizar las cosas, ¿vale? O sea, siempre intento sacar el punto positivo de todo. Y yo creo que este virus va a ser muy bueno, dejando aparte las desgracias que ha ocurrido, ¿no? Pero va a ser muy bueno porque sí que es verdad que el mundo, si está hablando desde hace tiempo, van a venir cambios disruptivos, esto lo sabemos todos, pero... O pensamos que lo sabemos todos, pero no es verdad. Vienen cambios disruptivos, hay que ser flexible, hay que adaptarse al cambio y sí, se va oyendo ese ruido, pero nadie lo está haciendo, generalizando. Entonces yo creo que este virus ha puesto un poco en mayúsculas que hay que hacer este cambio, ¿no? De que hay que ser flexible. Entonces yo creo que para mí esto va a ser muy bueno en este sentido. Entonces las empresas tienen que ponerse al cargo y empezar a ponerse las pilas en este aspecto, ¿no? Entonces flexibilidad pues es... Hay que ser muy ágil a este cambio, intentar pues... Porque vienen momentos de incertidumbre, lo que estamos viendo ahora, o sea, nadie sabe lo que va a pasar, no hay una bola de cristal. O sea, yo ya he desconectado un poco de las noticias porque ya no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero sí que hay que vivir mucho el presente, intentar anticiparte y adaptarte súper rápido a lo que va pasando, ¿no? Y eso es la palabra flexible total, o sea, esa adaptación del cambio a la incertidumbre, ¿no? Entonces yo creo que este virus ha puesto de manifiesto esta necesidad que viene ahora. Y aparte en todos los sectores, porque lo comentábamos el otro día también, Mar, que realmente hemos hablado con gente del tema de la educación, con temas de la banca, ¿no? Que al final es en todos lados, nos está pasando. Yo creo que la pandemia, digamos, que ha acelerado un proceso que estábamos llevando a cabo todos, ¿no? Y que al final, bueno, pues como tú dices. Ahora, ¿cómo consideras que puede aportar esos perfiles, esa versatilidad, esos perfiles, digamos, profesionales, ¿no? Tanto a, pues, cómo van a aportar a empresas, instituciones, gobiernos? O, te digo más, yo me adelanté un poco a esto porque al final, en un deportista que nos hemos adaptado muchas veces a diferentes roles dentro de un equipo, ¿no? Pero en mi caso ahora soy un deportista o ex deportista de élite en un equipo de tecnólogos que realmente, bueno, pues estoy haciendo algo totalmente distinto a lo que tenía que hacer antes, ¿no? Pero, ¿cómo crees que esto va, digamos, nos va a ayudar, cómo va a aportar, ¿no? A esas empresas? Porque yo creo que al final creo que la flexibilidad va a ser muy importante porque nos hemos dado cuenta en estos días, ¿no? Sí, total. Totalmente de acuerdo contigo. Aparte, yo creo que esta versatilidad que tú tienes de deportista a tecnología es la que hay que tener porque cuando digo que vienen cambios disruptivos, vienen todos por la tecnología, ¿no? O sea, cambios exponenciales, bueno, la teoría nos la sabemos nosotros. Pero, entonces, al final las empresas son personas. O sea, y esto te das cuenta, tú hablas con, no vamos a poner nombres, ¿no? Pero tú hablas con corporaciones súper grandes y ves que son personas lo que mueve. Entonces, si no partimos de una base de que sean personas solamente flexibles, con apertura de mente, súper creativas, ¿no? Son otros valores ahora que van a ponerse, que van a ponerse en, ¿cómo se dice esto? Bueno, que van a ser más importantes, ¿no? Ya no es tanto esa capacidad, esa skill técnica, sino que van a ser más, pues, flexibilidad, resiliencia, creatividad, ¿no? Todos estos tipos de conceptos. Entonces, si partimos de la base que las personas son así, las empresas son las que van a sobrevivir y reforzarse, ¿no? Entonces, para mí es básico. No puedes pedirle a una empresa que sea flexible y que se adapte al cambio rápido si las personas que tienes detrás no lo son y ya no empiezan a formarse en ese ADN de esa persona, ¿no? No sé, va por aquí, ¿sabes? No, no, y el otro día, Juan, no sé si recuerdas cuando hablábamos tanto con Hugo como con Ricardo, las otras anteriores nos decían un poco eso, ¿no? Al final ellos estaban en BBVA y nos contaban que cómo habían creado esa empresa, digamos, esos valores, esa forma de ser, ¿no? Y que al final son una empresa de miles de personas, pero que todos, bueno, pues, tienen unos valores y unas formas de seguir, ¿no? Y al final lo que dice, yo no sé si es la empresa adaptarse a sus trabajadores o al final un poco tú vas adaptando a tus trabajadores a la forma que quieres que te vean, ¿no? O cómo quieres que te vean un poco, ¿no? Porque al final todos tenemos una forma de trabajar todos unidos, ¿no? En equipo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Total, pero al final, ¿ves? Son personas, o sea, sí, bueno, al final los líderes son personas, ¿no? Que son los que un poco, los que llevan el granaje de la empresa. Pero si no hay una predisponibilidad por ese cambio para decir, o sea, es que me están contando, no quiero aprender, ya puedes ir moviendo que no se mueve nada, ¿no? Entonces, tiene que ser una simbiosis, pero yo creo que viene más de la persona que de la empresa, ¿no? Yo siempre he descubierto que en las empresas que funcionan bien, funcionaban porque había muy buena transformación, había muy buena transferencia de arriba hacia abajo de cuál era ese espíritu. Lo que hablábamos del BBVA. Entonces, cuando estaba en Mercadona, pues el espíritu de Mercadona de Juan Roig estaba en todas las estructuras. O sea, que hablabas con el de informática, con el de compras, y notabas que estaba claro que cuáles eran los objetivos de empresa. Y a mí, fíjate, lo que me preocupa, yo estoy seguro de que va a haber ese cambio, y no sé cómo lo ves tú, pero lo que me preocupa es que de alguna de las maneras hemos estado en una zona de confort en el que decíamos, bueno, ya haremos la disrupción cuando haga falta, transformación digital, sí, sí, pero poco a poco. Vamos a poner la página web, y ahora es como de golpe. Son en dos meses, con todas las condiciones, nadie estaba preparado porque esto es un pedazo de cisne negro que nadie sabía, ni puedes prepararte para cisnes negros, ni sabías que te había caído. ¿Cómo? No tienes esa preocupación como si te lo pusiésemos en tus manos. Y esto es un pedazo de pregunta. ¿Qué harías tú para concienciar a la gente y abrirle los ojos y decirle, ojo, y hemos pasado zona de confort, o no vas a sobrevivir si no entiendes lo que se viene? Sí, a ver, la disrupción hace tiempo que la vas comentando y la gente la va viendo. Yo creo que este virus va bien para esto porque la gente ha tenido que reaccionar, entonces va a haber ahora y se va a crear un nuevo diálogo. Y al final la gente yo creo que se mueve por cosas palpables, o sea, que hayan visto. Porque al final te pueden contar la historia y si no lo ves, no lo ves. Pero si lo has vivido, lo ves, ¿no? Entonces yo creo que este virus va a ir muy bien como hilo conductor para llegar a estos cambios, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos a ir? No lo sé. Pero sí que yo creo que la gente ha visto que hay que ser flexibles. Es que no creo que tampoco les puedas contar mucho. Yo creo que se ha visto mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de, para nosotros hacer un Zoom es la cosa más normal del mundo y hay gente que, bueno, se les hace una, se les ha hecho una, y nosotros estamos hablando de empresas pequeñas, ¿no? De empresas grandes que hacer un Zoom es como, bueno, es una historia, ¿no? O poder trabajar de casa que para ti es una cosa muy, lo llevas en ADN, ¿no? Entonces, evidentemente, si haces deporte no puedes ir a jugar virtual. Pero bueno, que se han visto cosas muy espectaculares por aquí en Zoom, ¿no? Entonces, no sé, exactamente, yo creo que es partir de la base de lo que uno ha vivido. No sé si es por ahí lo que me preguntabas. No, no, si lo que dices, además, si yo lo que dices del Zoom ha pasado en muchas casas y lo hemos vivido incluso con mis peques o en el colegio. O sea, hay gente encima, además, que a sus hijos no les dejaban tener, digamos, horas de pantalla, ¿no? De iPads y de tal. Y de repente, o sea, de no dejarles, hay que decir, bueno, tomar un iPad, un ordenador y tenéis que dar las clases. Y mi hijo va de Zoom a Zoom. Y ahora lo controla mejor que yo. Él pone cosas por detrás, no sé cuánto, y le digo, pero qué hay. Y bueno, al final ellos lo aprenden y se adaptan, ¿no? Sí, y son rápidos que te mueren, sí. Digamos que todos vamos a tener que ser un poco niños en este sentido, ¿no? Y al final es esa adaptación y esa flexibilidad que vamos a tener que poner, ¿no? Y cosas van a cambiar. Yo creo que todos queremos volver cuanto antes a una normalidad en todos los aspectos. pero es verdad que, bueno, pues esto nos ha hecho ver igual en algunos aspectos. Igual tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar, ¿no? Por supuesto. No, yo creo que hay que cambiar la forma de trabajar. O sea, porque, por ejemplo, tú dices, no, es que según qué trabajos, una línea de montaje desea, ¿no? Por decir un nombre. Dices, vale, es que esta persona tiene que estar en la montaje. Ya, pero es que lo que te viene dentro de unos años es que habrá un robot que te está supliendo. Entonces, es ahí el punto, ¿no? De decir, vienen cambios y vienen rápido. Y el virus este yo creo que nos ha puesto en un punto de incertidumbre al máximo y decir, vale, hay que adaptarse rápido porque ahora vendrá un virus y luego será no sé qué más, ¿no? Y, bueno, que viene la disrupción tecnológica y viene. Entonces, ahí tendríamos que ser mucho más rápidos porque habrán, voy a decir una palabra, pero, ¿sabes? Habrán bofetadas si no te pones las pilas como empresa, como persona, ¿no? Tú has estado en la Singularity University, ¿verdad? Sí, ahí es donde conocí a José Luis y a Evaristo. Fuimos alumnis juntos. Lo digo porque, claro, cuando la gente piensa en exponencial no se da cuenta lo exponencial, que es una curva exponencial. O sea, pero que no es que vaya a haber solo teletrabajo, sino que si de pronto se lanza, de verdad, hay un crecimiento exponencial o un cambio exponencial, es un cambio que afecta a muchísimo. Yo he fijado que cosas que antes me parecían absolutamente normales, hace, en febrero, que iba a ir a San Francisco a un congreso de 15.000 personas, a Londres, tres semanas después, a otro que organizaba O'Reilly, O'Reilly, el organizador de la Strata y todas estas conferencias, directamente ha despedido a todo el mundo y ha cerrado la división de eventos online. No sé, que los cambios son... No es que se vayan a pasar a hacer eventos online, es que ha cerrado entero. Pretendo hacer cosas, pero el cambio es exponencial. Yo ya no me veo... Yo ya no veo ese tipo de cosas que estaban ahí en esa normalidad. O sea, que lo del exponencial es... Veo pensar a la gente a corto de, pues a lo mejor hay que hacer algún... con los robots. Hay que hacer un impuesto especial para que las empresas que tienen robots paguen a los humanos, que se van quedando sin... Y eso parece que es como algo que se tiene que hacer dentro de un montón de años. Y a mí me parece que ya es vital el empezar... Ya, yo también lo veo. Pero es ya, o sea, pero... Ya, es ayer. Ya me he estresado, pero tengo esa sensación con las cosas que estamos haciendo de inteligencia artificial, con... ¿Sabes? Que va a una velocidad que sí que es exponencial y que no ha venido con todas esas comillas. No ha venido mal este cambio de reflexión súper forzado, pero es que hay mucho más todavía. Entonces... Sí, y el problema es que hay que adaptarse mucho más rápido a lo que se van a adaptar, ¿no? Porque la empresa... Bueno, aquí ya se entrarían políticas y tal, pero sí. O sea, hay que ponerse las pilas a todos niveles. Porque bien, o sea, el virus este es una pequeña... Yo creo que es una pequeña cosita de lo que viene. Porque se dan disrupciones a todos los niveles. Sí, sí. Oye, pues qué bien que hemos tenido esta conversación contigo, Mar. Oye, pues muchas gracias por contar conmigo. Ha sido fácil. ¿Has visto? Que esto es muy... No es una entrevista súper normal. Claro, es una charla. Es que nos contaras. Encantado de que hayas estado estar ativo con nosotros, que te hayamos conocido un poquito más. Igual os digo. Y nada, y ahí estamos adaptándonos, adelantándonos lo que podamos en lo que se nos viene y, por supuesto, pues siendo lo más flexibles posible más que nunca, ¿no? Tal cual. Contaremos... La palabra es flexibilidad, absoluta. Bueno, a partir de ahora te llamaremos elástica. Lo digo por los increíbles y porque a veces... Pero Mar, para que no se me olvide y no te confunda con las otras Mar que hay, directamente pasarás a ser elástica y ya queda lo de la flexibilidad. Haremos una cosa. Habrá una segunda reedición de esta entrevista dentro de unos meses para ver qué ha pasado. A ver dónde ha pasado. Vale, me parece bien. A ver si nos quedamos cortos. Sí, sí. Cuando digo unos meses, como es exponencial, unos meses puede ser la bomba. O sea, creo que... Sí. Vale, me parece fantástico. Sí, a ver qué ha pasado. En vez de a Juan tú tenemos un robot. Vamos, dentro de los meses. Ya te diríamos, Mar, ya te voy avanzando por si acaso. Yo, fijaros, una de las cosas que más mejoró y que voy a hacer un anuncio público, hay una... Mi mujer siempre que me presenta a alguien que no me conoce, yo les cuento alguna de mis historias de qué estoy haciendo y mi mujer me para en seco y me dice, ¿conocéis el Minitor 2? Es como el negro de Skynet. Va a acabar con toda la humanidad, él y sus amigos. Y les digo, oye, no os preocupéis que es para dentro de dos o tres años, o sea, que tampoco vamos a hacerlo tranquilamente, pero que tiene sentido. Y a mí lo que más mejoró a esta pandemia es que está parando nuestros planes para acabar con la humanidad y sustituirlo por la inteligencia artificial. O sea, acabando, no, nos lo está retrasando. Tendré que hacer algún anuncio oficial que debido a la pandemia estamos... Vamos a sufrir algún retraso en el plan de acabar con la humanidad y reemplazarla por la inteligencia artificial. Y no digo más. Pero ahí está. Será dentro de poco igual, ¿no? Pues puede que sí. Bueno, chicos, oye, muchas gracias, ¿eh? Nada, fue un placer. A vosotros. Hasta la próxima. Hasta dentro de un paro. Hasta luego, madre. Adiós. Pues nada, Juan, ¿otra más? Sí, 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 sí. Y, joder, resumen, yo es que me quedo soqueado con todas. Al final me queda reflexión para un rato y con el entusiasmo. Y, ¿qué ha puesto en la palabra flexibilidad? Es que es verdad, ¿eh? Hacemos un montón de cambios y no podemos estar haciendo planes quinquenales ni pensar que es simplemente esperar a que volvamos a pasear. O sea, los cambios son, o somos, o tenemos esa cintura para movernos rápido hacia donde nos tengamos que mover y cómo nos tengamos que mover, salir de nuestra zona de confort. Totalmente. O realmente sí que estoy con más de que va a haber un montón de cambios. Y para mí, yo creo que, bueno, lo he comentado en las últimas entrevistas, porque es que casi que te da, cada vez que alguien habla nuevo de algo, de nuevo, pero yo vuelvo a pensar todas las que hemos hecho. Y es que en todas llegamos a un mismo punto y es que es verdad que esto ha acelerado todo increíblemente, pero que tienes que ser flexible, que tienes que tener... O sea, para mí es todo ese punto en común, ¿no? De lo que la tecnología significa, de lo que hemos tenido que avanzar, adaptarnos, ser flexibles. Al final, en cada sector y cada uno de los que hemos tocado, siempre ese punto en común está ahí, ¿no? Y que, bueno, pues nosotros... Pues eso, tenemos que ser más flexibles, nos tenemos que adaptar, tenemos que... Y es increíble. Para mí es lo que más me está llamando la atención. Sí, sí, coincide con todos y no lo hemos hecho a posta. O sea, si hay alguno que no lo haga, se lo vamos a decir literalmente de... Pero ¿cómo puedes estar tan tranquilo? No es importante que eres el único que te parece que va a seguir todo normal, que esto... Podemos intentar traernos a alguien, algún terraplanista. No, o sea, hay que buscar a alguien para que... Hay que buscar, vamos a tener que hacer el estudio, a ver quién es el siguiente. Sí, 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 para que intente darnos otro punto de vista en el que todo va a ser igual. Pero bueno, yo creo que nos va a costar encontrarlo, también es verdad, ¿eh? Tal y como están las cosas, lo veo complicado. Estamos tocando, hemos tocado ya varios temas importantes y de momento van todos por el mismo camino. Sí, sí, sí. Muy bien, oye, pues un placer. Nos vemos. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.